¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Viralcitos? Sean bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Bueno cracks, como de saber ya quedó definido el rival de la selección mexicana por estos cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Y se trata de nuestros hermanos hondureños que se enfrentarán este viernes 17 de noviembre, se disputará el juego de ida en Tierras Catrachas, mientras el partido de vuelta será el 21 del mismo mes en el Estadio Azteca. Hace instantes salió el reglamento de la CONCACAF para estos cuartos de final que se viene. Diciendo que para los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, el equipo que haya marcado más goles en los dos partidos clasificará para la siguiente ronda. Ahora bien, si ambos equipos marcaran la misma cantidad de goles en los dos partidos, los tantos del marcador como visitante se contarán como doble para determinar el ganador de esta serie. Si ambos equipos están empatados según el criterio del desempate anterior, se jugará una próloga de un periodo de 15 minutos para cada uno en el partido de vuelta. Bueno amigos, sin más preámbulos, escuchemos aquí la prensa Catracha, como analiza al equipo mexicano manifestando que es muy difícil ganar a México y lo dicen las estadísticas. Además también vieron el partido contra Alemania y Alcedan por derrotados los Catrachos. Sin más preámbulos, escuchemos... ¿Saben lo más seguro que tenemos? Y vamos para la respeta, eso sí lo tenemos seguro. Sí, estamos más que seguros, es bastante complicado que la selección Catracha logre un resultado positivo ante México. Y después de ver a un México que parece que se está reforzando de una manera bastante interesante con la dirección de Jimmy Lozano, que ha hecho un gran trabajo como director técnico de la selección mexicana, le ganó, bueno, empató con Alemania, pero también le ganó a Gana, venía de ganarle a Gana y luego le empata a Alemania con un 2 a 2. Y luego tenemos a un Honduras que ha sido muy inestable, que parece que no logra encontrarse y con muchas sensaciones, creería pensar que un tanto negativas para que Honduras pudiese sacar este resultado ante México. Lo veo bien complicado, aquí la opción es que Honduras se enfrente a Costa Rica, sería, ¿no? Sí, posiblemente. Posiblemente, sí, porque sería entre Costa Rica y Panamá, ¿no? Creo que va por el ranking, entonces por ahí va el asunto. Entonces, si va por ahí, bueno, si tenemos alguna posibilidad en la repesca, sería enfrentando a Trinidad y Tobago, y todavía enfrentando a Trinidad y Tobago, este servidor tendría mis dudas todavía. No digamos si enfrentamos a Costa Rica, si es que Costa Rica nos pasa su llave. Sí, todo depende. Entonces, miren, hay que trabajar mucho. Rueda tampoco tiene la vara mágica, tampoco tiene la vara mágica Rueda, lo que pasa es que existe en casi la mayoría del pueblo hondureño ese subconsciente que como él nos llevó a una Copa del Mundo, creemos que él tiene, pues, la vara mágica para la carlosca. Adelante. No, no, no es así. Hace 14 años se fue el maestro. Era diferente. Eran otras cosas. Era diferente. Hace 14 años. Así que... A ver, Charlie, además hace 14 años, era una selección diferente que todavía se le peleaba... No, claro, todavía se le peleaba a México, pero... Se le peleaba a México y Panamá no significaba gran cosa, así que... Yo les digo, prepárense para más resultados. Cuando enfrentamos a Cuba, yo les digo, prepárense para más resultados hacia futuro como estos. Y viene México, y con todo respeto, hay que ir a jugarle a México. ¿Saben qué? Yo le dije a Mauricio, mira, vamos a jugarle ese partido con todos los hombres. Si igual sabemos que vamos para la repesca, entonces no tienes nada que perder. No hay nada que perder. Vamos, y vamos a ver si ahí tenemos de verdad la capacidad, y ahí nos vamos... Ese sería el termómetro para saber si estamos por el buen camino o no. Pero si nos metemos atrás, y aún metiéndonos atrás, nos meten cuatro. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para mostrarse, para saber en qué escenario estás, y después ver hacia futuro. Pero...